ahora les traigo una receta muy rica deliciosa para estos grandes calores que no se soportan y es nuestra rica y deliciosa horchata de maní también invitarte que si no te has suscrito a mi canal que te suscribas hoy que toques la campanita para que no te pierdas ninguno de mi vídeo así que porque no vemos los ingredientes una libra de maní ese está crudo media taza de arroz ese arrocito que ocupamos para la sopa que le decimos arroz corriente también tengo una taza de azúcar pero eso será al gusto suyo como la va a endulzar tengo canela dos clavitos de olor y también tengo vainilla vamos a utilizar también cuatro tazas de leche y un poquito de agua así que vámonos con el primer paso voy a una cacerola donde voy a estar tostando primero el maní con fuego bien bajito para que el maní o cacahuates quede con un color doradito no quemado arrebatado sino que doradito también decirle que si usted lo va a comprar así como viene con cáscara con este cuerito al terminar de tostarlo tiene que frotarlo porque la cáscara no se la vamos a agregar a la horchata así que pelado con cáscara puede utilizarlo tostandolo de esta forma y lo voy a dejar aquí moviéndolo constantemente y yo les voy a decir cuánto tiempo me lleve en la tostada de este maní para que se le vaya el olor porque tiene un olor como está crudo a verde a crudo así es que esto tenemos que tostarlo con mucho con mucha paciencia con el fuego más mínimo que tengamos ya está el maní miren mis corazones 15 minutos exactos este mido aquí este maní con el fuego más mínimo como ustedes pueden ver si hay unos que se me han negreado mucho lo voy a tener que sacar para que no me le den un feo sabor a mí así es que yo lo voy a poner en este depósito pero también quiero que vean la cacerola como quedó porque el maní es grasoso miren miren el maní es grasoso así que no se me vaya a usted a preocupar si lo ve así el maní tiene mucha grasa que voy a limpiar la cacerola porque voy a utilizar voy a poner el arroz miren aquí voy a poner el arroz también le voy a poner la canela y los clavitos de olor así que yo voy a estar tostando este arrocito por unos 45 minutos hasta que agarre un tono doradito suave ya está en el arrocito miren con la canela y los clavitos ya miren qué bonito el color y hay un olor tan rico aquí en esta cocina arrocito dorado con una canela así que ya está listo lo voy a agregar junto con el maní o cacahuate lo que voy a hacer es ponerle agua para que se hidrate el arroz y él el maní y a la hora de molerlo nos puede ayudar a la licuadora que quede muy molido que no quede tan entero en nuestro arroz así que lo voy a dejar por unos 15 minutitos también se va a enfriar de todas maneras esta agua yo se la voy a colar porque ya está oscurita por lo tostado así que vamos a dejar 15 minutos para que se hidrate bien pasaron 15 minutos ya está lista nuestra nuestro maní hidratado y el arroz con la canela ya le cambié el agua una vez pero ésta también se la voy a retirar en este mismo momento miren cómo quedó ya aquí tengo seis tazas de agua le voy a poner una parte para poderlo licuar bien si yo bien veo que va necesitando agua le voy a ir poniendo poco a poco vamos a comenzar a moler esto ya está listo mis corazones esto es un olor delicioso que rico huele les voy a enseñar para que el maní con el arrocito la canela todas las especias deliciosas que se le ha puesto y ahora vamos a colar si usted no tiene una manta de colar va a utilizar un colador finito y le va a dar varias coladas pero yo tengo una mantita aquí quiero que vean tengo este guacalito limpio que sólo es para cocina donde voy a poner este licuado de maní o cacahuate con arrocito así que aquí tengo lo que me quedó de las seis tazas de agua siempre voy a dejar ir aquí la pasta pasta de maní con arroz aquí le voy a agregar agua miren a la licuadora para no desperdiciar todo lo que lo que se licuó y con una cuchara podemos hacerlo también con nuestra mano muy lavadita muy limpia poder hacer hacer movimientos para que salga nuestra nuestra horchata y quede bien colado yo tengo mi mano muy limpia ya me la había lavado varias veces porque estoy pues aquí en la cocina y voy a hacer esto así con las uñas o los dedos aquí abajo raspando para que eso comience a salir bien voy a ir recogiendo aquí y podemos hacerle así también así sale más rápido no se imaginan el olor rico que tiene esto esto es lo último que me quedó de las seis tazas que tenía aquí para llevar bien la cuenta voy a agregarle todo el agua para terminar de sacarle lo que le ha quedado aquí miren hay que removerlo así voy a agregarle una taza más de agua serían siete en total aquí tengo una taza más porque esto está espesito todavía miren siete tazas de agua si usted quiere solo con agua y no quiere ponerle leche no quiere ponerle la lechita puede agregarle las cuatro tazas más de agua que harían once tazas por todo con lo que lo hemos licuado y con lo que lo hemos colado pero yo le voy a poner cuatro tazas de leche entonces serían siete tazas de agua cuatro tazas de leche les invito a hacer esta rica horchata miren mi corazón miren como quedó la masita para tirárselo a los pollitos mmm que rico huele bueno esto lo voy a desechar entonces como ustedes pueden ver aquí lo que cole cuatro tazas de leche miren leche de la que ustedes quieran si no quieren leche le ponen cuatro tazas más de agua ahora lo que voy a agregar es la vainilla voy a agregarle azúcar una taza de azúcar voy a mover con este colador para que la vainilla se le deshaga bien que delicia mmm no quiero parar de tomar porque esta tan rica haganla gracias mis corazones por estar aquí apoyándome por ver este video así que Dios me los bendiga a todos bye solecitos guayos y y y y Gracias.